hola hola qué tal cómo están espero que se encuentran bien en esta ocasión traigo el unboxing de campaña 16 de tupperware aquí ya tengo mi bolsa esta de aquí y es el pedido voy a mostrar primero los productos que faltaron de el buen fin que llegaron agotados y no llegaron en el pedido pasado que fue de ofertas de buen fin y me faltaron tres productos en total el primero sería esta lonchera esta lonchera de aquí abrir la lonchera está de muy buen tamaño es de cierre esto es de cierre es térmica está muy bonita se expande esto es térmica por dentro queda así de gordita o sea le cabe todo esto de ancho está bastante bien y no sé si me voy a quedar o me voy a regalar bueno no regalar, vender lo vendo me lo entiendo de ahí me habían faltado estos dos recipientes y son unos cristales flacos ok, trae doble doble plástico que es mucho son parceros vean que bonito está es como blanco o transparente estos son especiales para recalentar comida es de un litro pero hay sus ventanitas y este es especial para recalentar en microondas por esta baluna se abre y ya libera el vapor para que no se maltrate la tapa y pues bueno, serían dos eso ya es lo que me había faltado de mi pedido de topperware de el anterior que fue ofertas de mi fin y como fue la fiesta bueno, hizo su reunión de fin de año a la promotora me entregó de una vez mis regalos y mi pedido, ¿no? así que les muestro lo que yo me gané me gané un juego de platos que ya los abrí porque venían envueltos como si fuera regalito un juego de cuatro platos en floresta de 700 mililitros que se pueden ver están bien bonitos y son cuatro piezas ahí se ve cuatro piezas y me gané este tazón este es para batir en un tamaño amarillo pastel ahí está muy bonito entonces serían lo que me gané de fin de año y ya esto es pedido yo pedí este colador verde de dos litros está muy bonito así que esto es lo único que yo pedí en esta campanita me pidieron dos 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 iguales son modulares de dos litros salió muy barato una porta vianda una porta vianda de Harry Potter de Harry Potter y este paquete que tiene la maquina es el pequeñito uno mediano uno más grande y el más grande así quedarían distintos tonos de verde y ya sería todo es un pedido muy pequeño no fue mucho pero pues estoy como que tratando de hacer un pedido grande en las últimas semanas porque ahí nos llegan regalos gratis full full gratis directos de la compañía así que esto ya sería todo por esta campaña nos estaremos viendo después y bye bye